Desde el próximo año, el Hospital de Temuco contará con un programa de reconstrucción mamaria para pacientes con cáncer de mama. Funcionarios del Centro de Salud Mental de Punta Arenas piden mejoras urgentes porque el recinto de salud tiene serios problemas de infraestructura, colapso de los sistemas de calefacción, electricidad y alcantarillado. ¿Qué es la escoliosis? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Y cómo tratarla? Conversamos con una especialista. De esto y más, les contamos hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. En Chile, la tasa de incidencia del cáncer de mama es alta. Se detectan 55 casos por cada 100.000 habitantes. Mucha atención, una de cada 10 mujeres va a desarrollar esta enfermedad en algún momento de su vida. En la región de la Araucanía, el Hospital de Temuco anunció que va a implementar un programa de reconstrucción mamaria a partir del próximo año para abordar las secuelas físicas y emocionales que deja el cáncer de mama en las mujeres. Recuerde que la reconstrucción mamaria está dentro del GES, es decir, dentro de las garantías en salud. Universidad Autónoma Televisión nos informa. En la región de la Araucanía se realiza más de 6.000 mamografías al año, en las cuales más de 400 mujeres resultan diagnosticadas con cáncer de mama. Un escenario que se convierte en un indicador de la urgencia de detectar a tiempo esta patología. Prevenir es el primer paso, pero el desafío para quienes ya enfrentan esta enfermedad y viven sus secuelas físicas y emocionales es mucho más alto. Por esto, el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco implementará el próximo año un programa de reconstrucción mamaria. Y estamos trabajando en ello para hacer realidad esto y poder ir de ayuda de todas las mujeres que padecen o han padecido un cáncer de mama y han sido, en cierta manera, afectadas también por este tratamiento que se realiza en nuestro establecimiento. Y la reconstrucción mamaria viene a recuperar tanto desde el punto de vista físico como también psicológico y emocional. Pero el aumento de los últimos años de mamografías también significa que muchas mujeres están preocupadas por su salud mamaria. El trabajo de agrupaciones como Tu Vida en Tus Manos ha sido primordial en este proceso. Las mujeres arriba de 40 años no necesitan una solicitud para realizar una mamografía. Deben ir a los centros en que tengan mamógrafo, obviamente, y pueden solicitar hacer su mamografía sin tener solicitud. El llamado en este mes rosa, ¿cierto?, de la sensibilización es que a todas las mujeres, todas, se realicen sus exámenes preventivos de mamografía y ecografía si corresponde. La agrupación Tu Vida en Tus Manos nace para poder visibilizar y sensibilizar a la población sobre el diagnóstico precoz, el autoexamen, el autocuidado para las pacientes, sobre todo mujeres, sobre el cáncer de mama, pero también en los hombres, porque hay un menor porcentaje. También es importante que los hombres puedan autoexaminarse, puedan tocarse, puedan detectar precozmente algún cáncer de mama. Un anuncio que sella parte de las actividades que ha realizado el Hospital Regional y otras entidades. En este mes de octubre y durante todo el año, recuerde que una de cada 10 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama, como le decíamos. Pero, ¿cuál es la clave para recuperar la salud? Para recuperar la salud, detectarlo y tratarlo a tiempo. A partir de los 40 años de edad, las mujeres deben realizarse una mamografía anual. BTV nos informa. Gracias a un vínculo gestionado por la Oficina Municipal de la Mujer con la empresa Inversalud y el Centro Médico Integral Aconcagua, 16 sanfilipeñas pertenecientes al programa Seguridades y Oportunidades, fueron beneficiadas con exámenes gratuitos de mamografía y recibieron sus resultados. Los usuarios de los programas, tanto de la Oficina de la Mujer, como también del programa Jefas de Hogar y del programa Seguridad y Oportunidades. Mujeres que a veces han esperado durante mucho tiempo para poder realizarse este examen de mamografía y que tiene mucha importancia en nuestra vida. Es necesario que estemos siempre cuidándonos y en este mes en que efectivamente lo que hacemos es impulsar la campaña de prevención del cáncer de mama. Hemos querido otorgar un programa de responsabilidad social empresarial hacia la comunidad. Este programa consiste en 16 mamografías gratuitas y los pacientes los llegan a través de la municipalidad, ya del programa de la Oficina de la Mujer. Dos años que estoy esperando la hora en el hospital porque me hicieron sí la mamografía, pero no la pueden entregar porque falta la ecotomografía y eso todavía no pasa. El costo particular de una mamografía es de 48.000 pesos y por FONASA tiene un valor de 16.000 pesos. Este tipo de procedimientos gratuitos se seguirán implementando en sectores de la comuna, pues es parte del compromiso social que debe integrar el mundo de la medicina privada. Para esta semana hay preparado otro operativo con 15 mamografías con la Junta de Vecinos de San Felipe. La migración irregular por pasos no habilitados del norte del país continúa y todos los días ingresan adultos acompañados de niños y niñas a nuestro país. ¿Cómo brindarles atención a los más pequeños? Algunos de ellos ni siquiera están acompañados de un adulto responsable. UNICEF habilitó una sala especial en la región de Tarapacá para entrevistar a los niños y niñas. Los tribunales de familia venían planteando esta necesidad urgente en el norte de Chile. Y Quique TV con la nota. Una sala especialmente habilitada por UNICEF para la realización de entrevistas presenciales y remotas a niños, niñas y adolescentes que ingresan de manera irregular al país. El nuevo espacio solicitado por los propios jueces de familia y gestionada por la Corte Suprema se planteaba como una necesidad ante el gran número de menores de edad que ingresan al país muchas veces sin compañía de adultos responsables o son separados en la frontera poniendo en riesgo su integridad física y emocional. Esta sala fue solicitada por los jueces especializados de Iquique de familia hace más de un año para efectos de subsanar ciertas condiciones no adecuadas en el momento en que se entrevistaba por el curador Apliten, por el abogado de los niños, en un lugar que eran las oficinas de Carabindro. Y también subsana el vacío que teníamos los jueces cuando ordenábamos que un niño permaneciera en frontera para su reunificación, por ejemplo estaban 5 horas, 10 horas a la espera y en camino de su adulto responsable para evitar derivarlo e ingresarlo a una residencia necesitábamos un espacio adecuado. Esta iniciativa forma parte del programa de apoyo y capacitación para personas migrantes de la zona norte del país que lleva adelante el Poder Judicial y que integran diversas instituciones como son tribunales de familia, policías, tribunal de garantía y fiscalía. Hacemos una integración de todo lo que son los derechos de los niños, tanto en materia de vulnerabilidad, pero también en materia penal. Los niños migrantes no solamente sufren la vulneración social, de la migración en sí, sino también pueden ser víctimas de delitos en la misma migración. Y es ahí donde nosotros como fiscalía vemos en esto la oportunidad de poder apoyar justamente el detectar niños que hayan sido víctimas o que estén siendo víctimas de delitos tan graves como son trata de personas, tráfico de migrantes, explotación ya sexual o laboral. Todos los días nos están llegando menores en diferentes circunstancias y hemos realizado en realidad las suficientes coordinaciones con los jueces de familia para que cada menor llegue a un buen fin. Un espacio digno y seguro que garantice un adecuado trato a las familias en todas las etapas del proceso migratorio y principalmente la protección de niños, niñas y adolescentes. La sala ubicada en un espacio de la delegación presidencial de Tarapacá será próximamente inaugurada. La escoliosis provoca una desviación lateral hacia la derecha o hacia la izquierda de la columna. Vista desde atrás, una columna vertebral normal es recta y muestra una espalda simétrica. Cuando hay escoliosis la columna está curvada. Se puede ver una cadera más alta o abultada que la otra y un hombro más alto que el otro, por ejemplo. Esta semana conversamos con un especialista y nos habla de los principales síntomas y cómo recuperar al paciente. Hay distintos tipos de escoliosis. Existe la escoliosis idiopática de la adolescente que es la más conocida y de esa la verdad no conocemos las causas, por eso se llama idiopática. Idiopática quiere decir que no tiene causa aparente. Sabemos que hay 52 genes que están ya identificados en la génesis de la escoliosis y sabemos que tiene alguna relación con los cambios hormonales, por eso se produce en la adolescencia, pero no sabemos realmente por qué se produce. Hay otras escoliosis que están asociadas a patología neurológica, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral o algunos síndromes, como el síndrome de Down, el síndrome de Lerdalus. O hay gente que nace con una escoliosis que se llama escoliosis congénita porque hay una malformación en el nacimiento. Y por último hay otro capítulo que es la escoliosis del adulto que se produce por los cambios degenerativos de la columna que son normales en cualquier persona por la edad, pero hay gente que tiene más cambios degenerativos y por distintas causas biomecánicas se empieza también a enchocar la columna. Así que tenemos múltiples causas para la escoliosis. Lo ideal es que todos los niños vayan a su control sano, desde siempre. Los controles sanos están disponibles para todos los chilenos en el servicio público o en los servicios privados y por lo tanto en todos los controles sanos hay que mirarle la espalda a los niños porque puede debutar a cualquier edad. Existe la escoliosis que se llama de inicio temprano, que es antes de los 10 años y está la escoliosis de inicio tardío. El problema que tenemos es que normalmente la escoliosis idiopática que debuta alrededor de los 10, 12 años en las niñitas, un poco más tarde en los niños, es en esta edad en que los niños ya se empiezan a cubrir, que las niñitas no quieren que les vean el cuerpo y es por eso que muchas veces los papás o los doctores no pueden hacer un diagnóstico porque las niñas no quieren que las miren. Pero el ideal es que el niño vaya a todos sus controles sanos y siempre se le esté mirando la espalda. ¿Cuáles son los principales síntomas de la escoliosis? La escoliosis no duele y eso es súper importante saberlo porque muchos papás consultan porque el niño tiene dolor de espalda y vienen a ver si tiene escoliosis. La escoliosis no duele, si doliera nos daríamos antes cuenta que a los niños se les está curvando la columna porque consultarían por dolor. El síntoma es esencialmente la asimetría. Entonces los hombros, uno más abajo que el otro, las escápulas se ven un poquito asimétricas, se produce una pequeña agivosidad en la columna, a veces uno ve que la cintura a un lado es plana y al otro lado no es plano, es como más marcado y esos son los síntomas habituales, son la deformidad no más. Los profes de educación física a veces también nos derivan a estos pacientes, como ven a los niños, por ejemplo, tocándose la punta de los pies, ahí se ve la jiva, digamos, y ellos también son capaces de derivar pacientes. ¿Solo se resuelve con una cirugía? La resolución, sí, pero el tema es así, entre los 0 y los 20 grados, esto es una escoliosis idiopática, normalmente solamente observación, no hay mucho que hacer, el 10% de la población tiene 10 grados de escoliosis, así que eso es habitual, todos tenemos un poquito de escoliosis, no somos perfectamente simétricos. Entre los 20 y los 40 grados, ahí es un poco distinto porque tenemos que evitar que llegue a los 40 grados, y ahí lo que hacemos es colocar un corsé. El corsé está demostrado su utilidad, digamos, los estudios muestran que los niños que no les colocamos corsé tienen una probabilidad de progresión de 70%, y los niños que les ponemos corsé tienen una probabilidad de progresión de 40%. Entonces, si bien no es infalible, es lo que tenemos entre los 20 y los 40 grados. Y sobre los 40 grados, la escoliosis es quirúrgica. Ahora, estos valores han ido cambiando un poco porque ahora tenemos técnicas nuevas que son dinámicas y que muchas veces tratamos de hacer la cirugía un poco antes, con 35 grados, por ejemplo. También depende si el niño tiene una escoliosis congénita, por ejemplo, que a veces no vas a esperar a los 40 grados si es que ves que la escoliosis está progresando, o si está produciendo, por ejemplo, a veces pasa que la vértebra está un poquito hacia atrás, empieza a comprimir la médula. No vas a esperar eso y vas a hacer una cirugía. ¿La escoliosis en niños está cubierta por el GES? Sí, la escoliosis está cubierta por el GES. Ahora, lo que está cubierto por el GES es la cirugía de escoliosis. Sin embargo, actualmente existen modificaciones de la canasta GES que se están tramitando y estamos tratando, de hecho, yo también ahí estoy participando, de que se incluya el corsé como parte del tratamiento de la escoliosis, porque el corsé también es recaro. Pero en este minuto la canasta contempla la escoliosis idiopática y la escoliosis neuromuscular, y eso está completamente cubierto por el GES. El diagnóstico y, como te decía, el tratamiento ortopédico no está cubierto, pero el ministerio está trabajando en eso. Finalmente, antes de despedirla, doctora, me gustaría pedirle un llamado a los papás y mamás que nos están viendo, a los abuelitos, en fin, que están pendientes de los hijos. ¿Cómo pueden detectar de alguna manera, y usted lo decía al principio de la conversación, alguna sintomatología? El ideal es que siempre lleven a su hijo al control sano y que lo estén mirando. O sea, al final, las niñitas, aunque sea que les da vergüenza, en verano igual andan con traje baño, entonces es mirarles las espaldas, ver que sean simétricas, que no se vea una curva, pedirles que se toquen la punta de los pies, ver que tengan buena movilidad, son cosas bien simples. Y que, ante la mínima duda, es mejor que lo lleven al doctor. Es siempre mejor tomar una radiografía de más que de menos en estos niños. Porque si tenemos la opción de detener la curva antes de que llegue a los 40 grados y podemos tratarlo con corsé y no con cirugía, siempre es una mejor alternativa no operar un niño. Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan. Este es el estadio de todas y todos los chilenos donde caben miles de personas y 20 millones de almas que desde ahora no solo llevará mi nombre, porque también llevará el de Valentina, de Jorge, Ignacio y Patricia, porque en estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos cada recinto es el comienzo de una nueva era donde cada niña y niño que sonría sea un canto a la vida, sea un canto a la dicha, y un canto al amor por un Chile más unido, unido por su tierra y su gente. Un legado para el alma de todas y todos los que viven en esta tierra. Prepárense, levántense, abrácense y quédense con estas últimas palabras. El legado comienza hoy. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones 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 Y resolución de atenciones a pacientes oncológicos Canal 5 de Puerto Montt nos explica En la ciudad de Frutillar tuvo lugar la firma de convenio entre el Servicio de Salud del Relongaví En Puerto Montt Ayuda en la formación de especialistas Y capacitación de los equipos clínicos Y técnicos que serán parte de este centro Y también contempla el apoyo en la resolución de atenciones a pacientes oncológicos En esta primera etapa se podrán atender hasta 20 personas mensuales y tendrá costo cero para los usuarios chilenos Vamos a poder seguir fortaleciendo la red de salud y la respuesta que entrega nuestra red de salud pública a las personas que padecen cáncer Que es la principal causa de muerte además en la región de Los Lagos Esto va a ser de inmediato, ya hacia el fin del mes Se presentan los primeros 20 pacientes y ellos son trasladados por el servicio Es importante que la iniciativa, cierto, es una iniciativa en el contexto del sistema de salud chileno Entonces por lo tanto es la perspectiva de dar acceso con protección financiera Por lo tanto es con copago cero además para los beneficiarios de FONASA Es un convenio entre las instituciones pero además es un convenio entre dos países hermanos y vecinos Con los que ya tenemos un convenio en la ciudad de Esquel Nosotros, nuestros pacientes de la provincia de Palena, especialmente en Futalefucha, Itén y Palena Van a atenderse ahí hace ya 18 años Y quisimos hacer una réplica un poco de este convenio Pero para llegar a estos pacientes sobre todo con tratamientos de radioterapia Que es hoy día donde está faltando mucho tratamiento El Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud, INTECNUS Recibe 7.000 consultas mensuales y atiende más de 20 especialidades médicas Cuenta con un centro de día oncológico Y con servicios de radioterapia, medicina nuclear e imágenes metabólicas Se lo contábamos en titulares, en Punta Arenas el Centro de Salud Mental Miraflores Atiende al 70% de los pacientes de toda la región de Magallanes Los trabajadores denuncian una serie de problemas de infraestructura Y exigen mejoras para entregar un mejor servicio a la comunidad Colapso en el sistema de calefacción, el sistema eléctrico y el alcantarillado Son algunos de los problemas Y TV Patagonia nos cuenta Nuevamente, la salud mental hace noticia Esta vez por los trabajadores del Complejo de Salud Mental Miraflores Más conocido como COSAM En donde exigen mejoras estructurales para dar un buen servicio Mostrar la precariedad en la que nos encontramos trabajando Y atendiendo, digamos, a la población que demanda atención de salud mental Tenemos problemas que se llevan, que se van dando de años Digamos que son problemas, colapsos en fecha de invierno Colapsos con los sistemas de calefacción El sistema eléctrico colapsa también por el uso de calefactores Los accesos, como ustedes pueden observar, están intransitables Los sistemas de alcantarillado están colapsados Y esto, la verdad, es que dificulta el acceso de las personas, de los pacientes En el COSAM está el 70% de atención de salud mental en la región Además, es el único en Magallanes El tamaño del recinto no permite tener más box de atención Por lo que no se puede contratar más personal Tenemos una lista de espera de psicólogos que bordea más de 100 pacientes Y de psiquiatra, igual está alrededor de los 95 pacientes aproximadamente Nuestros usuarios van desde los... en el COSAM adulto Se atienden desde los 18 años en adelante Y nuestra población en general bordea a los 30, a los 60 años Estábamos en esta entrevista y hay una dama, una señora Que lleva con un paciente más de 15 años de tratamiento Viene acá y no hay médico psiquiatra para que le entreguen una receta Y lleva una semana sin el medicamento Escúsenme, estos son hechos gravísimos Problemas de infraestructura que se espera puedan ser contemplados Tanto por gobierno como gobierno regional Y que es parte de las complicaciones de salud mental en la región En Puerto Montt, el Colegio Pumahue realizó una feria de salud mental Los estudiantes de los cursos más pequeños tuvieron la oportunidad De recorrer los stands preparados por sus compañeros de la educación media Y aprendieron sobre higiene del sueño, autocuidado, impacto de las redes sociales y mucho más Vértice TV nos informa En el marco de la campaña anual de salvaguarda Hablemos La red cógnita, a la cual pertenecen los colegios Pumahue Desarrolló la primera feria de salud mental Tiene como objetivo promocionar el bienestar y la sanidad mental Entre todos nuestros estudiantes y docentes Centrado en nuestros cuatro pilares Cuerpo, mente, espíritu y corazón Y nuestros estudiantes de educación media Se dedicaron a generar una serie de stands con distintas temáticas Para promocionar la salud mental Y presentársela a nuestros estudiantes de educación básica Los alumnos de los cursos más pequeños Pudieron recorrer los stands preparados por sus compañeros de educación media Que se distribuyeron en higiene del sueño, autocuidado, juicios sobre sí mismos Impacto de las redes sociales en los pensamientos Liderazgo, gestión de emociones, entre otros Me parece increíble que mi colegio se preocupe tanto por nuestra salud Y es muy bueno que hagan este tipo de ferias Para enseñarnos desde pequeños Que la prioridad siempre será nuestro bienestar Muy agradecida con el Colegio Pumagüe de Puerto Montt Por hacer esta feria de salud mental Y ahora me siento mucho mejor La feria permitió que la comunidad educativa del Colegio Pumagüe de Puerto Montt Hiciera un alto en su jornada académica Para informarse y reflexionar En Chile viven más de 1.700.000 migrantes Representan casi el 9% de la población total Y la mitad son de nacionalidad venezolana Es parte de los resultados de la última encuesta CACEN Y atención, prácticamente El 65% de las personas extranjeras vive en la región metropolitana La nota es de TBU Universidad de Concepción La migración aumentó en los últimos años Según el análisis de la Fundación Libertad y Desarrollo Sobre los resultados de la encuesta CACEN 2022 La diferencia de la población entre 2020 y 2022 Es de 400.000 personas 1.736.917 personas extranjeras viven en Chile La comunidad venezolana es la que lidera esta proporción Seguida por la comunidad peruana y colombiana Esa gente no viene a quitar nada Lo primero, una sociedad muy conservadora como la chilena Nos vienen a quitar el trabajo Que vienen a enriquecer Y entonces son los contextos educativos Los que yo creo que deberían enfatizar este tema De cómo abordar la diversidad En marzo de este año El presidente Gabriel Boric visitó Colchane Donde anunció los trabajos del gobierno En materia de fortalecer los pasos fronterizos Cómo mejorar los trámites migratorios Llevaremos a cabo un ambicioso plan nacional De complejos fronterizos Que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas Y también de Interior Con obras de mejoramiento y ampliación De los 40 complejos fronterizos del país Para que tengan una infraestructura Acorde a la nueva realidad migratoria María Moreno lleva 6 años en el país Quedó cesante en la pandemia Pero hoy trabaja en una panadería Para mí esta panadería lo es todo Es mi familia Nos recibió cuando caímos en pandemia Que los trabajos colapsaron Lamentablemente yo trabajaba en el Mall del Trébol Y quedamos sin pegar los dos Tanto mi esposo como yo Y fue un poco fuerte Eber Contreras es el embajador regional Del restaurante Ají Seco del Sur Veo que cada vez se pone un poco más complicado Yo creo que en toda Latinoamérica Así que uno trata de buscar salidas Y si es en otras tierras Con el talento y con Sobre todo con el comportamiento Uno como persona que viene a trabajar Yo creo que A mí personalmente me está yendo súper bien Desde el Ministerio de Desarrollo Social Se comprometieron a informar Los resultados de la encuesta De caracterización socioeconómica nacional En la región del Bío Bío Instrumento fundamental Para aplicar las políticas públicas migratorias Octubre es también el mes De los adultos mayores Será época de buscar un acuerdo Para que los parlamentarios Se pongan de acuerdo en una reforma Que mejore las pensiones Y Quique TV con esta nota Octubre es considerado Nuestro país el mes De las personas mayores A raíz del Día Internacional Del Adulto Mayor Que se celebra el primer día de octubre Con una ceremonia artística En la que participaron distintos clubes Y organizaciones de personas mayores El Servicio Nacional del Adulto Mayor En nuestra región Conmemoró la fecha Destacando los avances En acompañamiento y protección En esta etapa de la vida de los chilenos Esta es la reforma de pensiones Que se está impulsando hoy en día De manera muy fuerte en el gobierno Para mejorar las pensiones De las personas mayores Que sabemos que están Muchas en una situación de vulnerabilidad Y que necesita urgente Que sea aprobado este proyecto de ley Y como última instancia El aumento en un 20% De los recursos para el próximo año Aumentar toda la red local Y nacional de cuidado Lo que es fundamental Para que las personas mayores Se mantengan sanas y alegres Es la participación en actividades sociales La persona no se puede quedar en su casa Menos los adultos mayores Por eso que siempre Cuando yo converso con alguien Y le pregunto Por ser con la señora Que estaba conversando Me dice Ay, me dice Yo vivo sola Le di una tarjeta Le dije yo Anda mi club Si a ti te gusta bailar Me encanta Anda entonces Le dije yo No te puedes quedar en la casa Porque cuando uno se queda en la casa Vienen todos los achaques Participar es muy importante Para nosotros Las personas mayores Porque cada vez Estamos siendo más visibles A la sociedad A la comunidad Otro grupo En la ceremonia Que hizo bailar A todos los presentes Fue el conjunto folclórico De adultos mayores De la unión comunal De Iquique Nosotros Los juntamos Hacimos reuniones Y tratamos de Hacer lo mejor Hicimos este baile Que son puros dirigentes Los que están bailando Tengo 73 años ya Pero todavía Puedo bailar Hemos tenido apoyo Cierto Del gobernador Que nos ha apoyado Con los trajes Y la municipalidad El alcalde Que nos ha apoyado Con el bus Para poder viajar Y poder realizar Los proyectos Que tenemos Durante la ceremonia El Senama Le entregó Un reconocimiento A don Manuel Álvarez Font Con 100 años De edad Se ha destacado La región En los ámbitos Deportivo Y literario A lo largo De su vida Muy bien Llegó la hora De despedirnos Y recuerden Que ustedes Pueden visitar Nuestra página web Nos encuentran En www.portavoznoticias.cl Y también En las redes sociales Como siempre Muchísimas gracias Por acompañarnos Un abrazo grande Y hasta pronto Asociación Regional De canales de televisión De señal abierta De Chile Arcatel Presentó Portavoz Noticias Portavoz Noticias